que llamen al 061. En fin, fuimos viendo los sitios, las maneras, las fuentes de información, las excursiones, las salidas, todo lo que no está en los libros de texto, que casualmente nos enseña más y nos dura más tiempo en la memoria lo que hemos aprendido que lo que se aprende de manera tradicional. Esto es un día que fuimos a la universidad, que estaba allí, Tonuchi, y aprendieron una cosa importantísima. Los adultos no nos escuchan, solo este hombre. Además, dijo una niña y hasta él nos miraba de forma distinta, pero el profesorado de la universidad, que se supone que habían hecho una actividad muy guay porque venía Tonuchi y venían muchos niños, la verdad es que no recibimos el trato… No recibimos, me refiero a los niños y las niñas que estábamos allí y los colegios que habíamos hecho un esfuerzo bastante grande no nos trataron como era debido. Quiero decirlo también. Hay muchas herramientas y muchas formas de aprender. Cuando el ordenador falla echamos manos de lo que haga falta. Se puede aprender en solitario, se puede aprender en compañía. Y una cosa muy importante que me pasa siempre en las reuniones con las familias y en el claustro, donde quiera que vaya, especialmente donde estoy ahora, es que cree la gente que Lola es la enganchada de los ordenadores y está todo el día en la clase con los ordenadores. A tal punto que, bueno, que yo llegaba a faltar un día por lo que falta todo el mundo, que se pone malo, y han estado cuatro horas del tirón con los ordenadores encendidos. Creo que ese tipo de cosas en los colegios hay que cuidarlas y hay que vigilarlas más. Y, sobre todo, y una cosa que ya sabemos todo el mundo, a raíz de los blogs de aula y los blogs personales de los críos que cada vez tienen más, ya son plays, ya no es un blog personal, es su play, pues contar lo que se hace al mundo entero y recibir respuestas del mundo es una de las cosas más motivadoras que encontramos y que se hace. Y ahora viene la parte del mundo adulto, que es donde yo siempre me atasco. En los claustros, pues, yo siempre he tenido algún tipo de problema. Antes tenía más, ahora tengo menos porque el BOJA me ampara. Es como lo del plan de igualdad, ¿no? Una reclama su derecho ahí, he añitado la vida, no sirve para nada, y ahora viene el BOJA y te respalda. Sigue sin ganar nada, pero por lo menos, yo qué sé, da un poquito de apoyo, ¿no? Moral. Pero luego está la parte de la familia. Este martes pasado tuve la primera reunión con el grupo nuevo que tengo, porque esta gente ya ha salido, son los de sexto de este junio. Ahora tengo un quinto nuevo. Y la primera dificultad que yo encuentro es cómo explicarle a esos padres y madres que vienen preguntando por el ordenador. Primero, ¿cuándo viene? Segundo, ¿quién lo paga si se rompe? Y tercero, ¿por qué si escribo sexo en el Google? Me salen películas guarras. Ay, página guarras. Yo, ¿por qué escribe usted sexo en él? ¿Para qué lo hace? No lo escriba, verán, no salen. Normalmente los críos no lo suelen escribir. Casi todas las familias me tienden a la primera. Este curso que se han ido, ha venido una mamá a decirme que, que hacía pedirme perdón, dice, porque el primer día que te escuché, dije, Dios mío, a mi niño le ha tocado una loca. Y que lo pasó francamente mal hasta que fue capaz de entender lo que yo hacía en clase. Claro, si son niños de sobresalientes, que yo tenía una clase, pues casi así, comodísima, una cosa fácil de, vamos, tremenda. De hecho, si me hubiera limitado al libro de texto, yo creo que engordito. Porque es que no había que hacer nada. Con el libro de texto tenían los automatismos, eran gente voluntariosa, muy trabajadores todos, muy competitivos, esas otras. Y muy de sobresaliente, ¿no? Y ahora llego yo y les rompo las esquemas al alumnado y a su familia. Y empiezan a agobiarse y a angustiarse. Ya tengo la experiencia de esta última. Entonces, sabiéndolo, este martes pasado, pues intenté explicarles un poquito esto y les he dicho, pero ya os diré lo que tenemos que hacer. Ya se han asustado. Porque, bueno, yo estoy acostumbrada a trabajar con las familias dentro del aula, supongo que será. Primero, porque no me da miedo ninguno. Creo que es de lo más cómodo que existe. Tener a las familias dentro a mí me da una seguridad a mí misma. Me quita una cantidad de miedo y me quita una cantidad de trabajo horroroso. Yo no voy a comprar nada. Yo no tengo miedo de un conflicto, porque como me conocen y terminan casi queriéndote mucho, pues vamos todos a una y digamos que la responsabilidad se comparte. Entonces, si hay alguna historia, pues no es cosa mía, la tutora ha hecho la tutora, sino que es cosa del grupo. Teníamos delegados. Este año hemos vuelto a elegir. En fin, que tener las familias dentro del aula, yo me doy la boca de decirlo, es un regalo y es comodísimo, es ventajoso para nosotros. Yo lo hago por egoísmo, puro y grosso. No por ninguna cuestión altruista y maravillosa. Es que a mí me va mejor, estoy más tranquila. Entonces, cuando empezaron a machacarme un poquito ya, muy pesada, algunas, yo digo que señora más pesada y se ríen con los exámenes y cuando mamá hace esto y cuando mamá hace lo otro, digo yo el libro lo voy a terminar a mi manera, pero lo voy a terminar para que os calléis, no porque tengan yo ningún interés especial. Los críos al final se acaban acostumbrando a trabajar de otra forma y les encanta y caen en la cuenta de la diferencia que hay. Pero la familia es como el rollo que estoy yo largando aquí ahora, que alguien a lo mejor es capaz de entenderme y otra vez te diré a esta tía que dice. Pues yo le dije, yo no me des gañito más, lo que voy a hacer es trabajar. Así que hacer grupo, voy a hacer un proyecto, el tema lo voy a elegir yo porque no había costumbre y no había mucho tiempo, digo el tema de los parques de Tomares, que tenemos un montón de parques en el pueblo, repartir los parques, repartir los grupos, repartir las tareas y a trabajar. Y digo, y a final de curso, sobre el mes de finales de abril y primero de mayo, tenemos la exposición de los trabajos y así entenderéis cómo trabajan, cómo aprenden vuestros niños y niñas. Uy, la que se lió, qué miedo, yo no sé hablar en público y yo cómo hago esto, yo no sé hacer presentaciones, yo no tengo una ordenada en mi vida, imaginaros, ¿no? Exactamente, el objetivo del proyecto, el único era aprender haciendo, que es lo que nos duele la boca de decir, que lo decimos mucho, pero vamos a ser honestos, no lo hacemos, no lo hacemos. Yo no sé, ayer no sé quién puso en el tuit algo de los manuales, de que los críos prueban ensayo y error y los adultos, mentira, yo no he leído un manual en mi vida, ni el de la lavadora, ni pienso, no he visto una cosa más fea jamás, prueba ensayo y error y probar y hacerlo. Y cuando tú haces las cosas es cuando aprendes. La receta de cocina, hasta que no te pones y la has hecho unas cuantas de veces, no te sale el mismo salmorejo un día que otro. Entonces, yo les planteé a la familia, lo engañé un poquito, le dije que la tutoría, porque si no, no vienen. Los volví a reunir, porque al principio del curso vienen a enterarse de todo, a final del curso, a ver, porque no han sacado más notas. Pero en medio del curso pasan de ti olímpicamente, entonces yo los engañó. He hecho un curso rápido de marketing online y los engañó. Les digo que vamos a hablar de otra cosa y cuando llegan, pues hablamos de lo que yo quiero, que pues soy la que manda. Y les expliqué esto. Les dije… Yo había hecho un esquemita para… No me acuerdo para qué fue. Algo del C o algo de los compañeros, no me acuerdo. Un esquemita breve de cómo se trabajaba el proyecto, ¿no? Y eso mismo pues se lo enseñé a ellos. Les dije que tienen que formar equipo, reunirse, coordinarse, elegir un tema, en este caso era elegir un parque, repartirse las tareas, hacer un guión, ordenar toda la información que encuentren, ordenar horario, ordenar el calendario, porque, claro, luego llega el día de la exposición y no nos da tiempo. Seleccionar la fuente de información y nombrarla, reunirse si querían por afinidades, en este caso era por la gente que vivía más cerquita de un parque, ¿no? Para que le viniera mejor, recoger los datos y todo lo que ponéis. Y exponer el gran problema, porque también había que hacerlo. Solo se escaquearon tres familias, que ni vinieron… Vamos, vinieron a esta reunión y no volvieron a aparecer en todo el curso ni para tutoría, por si los engañaba. Y empiezan a aparecer las dificultades. ¿Problemas para qué da? Papá trabaja demasiado, porque las reuniones suelen ser de madre y algún padre, ya eso lo sabemos también. Cuando quedan, en el blog de… Aquí, en este enlace, que no lo voy a poner para no perder tiempo ni sufrir con la carga, que si carga, que si no carga. En el blog de aula, como esto está colgado en el light share, pues el quien quiera verlo, puede verlo ahí. Hicimos una apuesta en común después del primer fin de semana que habían quedado para ir a hacer los trabajos y era de moledos, lo que los críos contaban. Pues sí, mi padre no quería venir porque estaba a Fórmula 1, pero al final dijo a mi madre, ¿vienes? Me enfado porque los días de semana tú no vienes nunca. Y entonces mi padre vino, pero claro, vino de Málaga. Entonces se juntó con el padre de fulanito, se fueron los dos a tomar una cerveza a la barra del kiosco y al final mi madre fue la única que hizo fotos y hubo bronca porque los padres y las madres le decían a los niños, eso lo haces tú, que eres el que sabe. Y los críos llevaban su idea muy clara, porque lo habíamos trabajado en clase, de que el trabajo no era suyo. Ellos, si acaso, coordinaban y ayudaban a los adultos, porque los adultos no sabían trabajar por proyectos ni sabían cómo funcionaban los ordenadores. Incluso el que más sabía, pues a lo mejor tenía… Normalmente ya sabemos lo que la tiene la gente en su casa y no sabían trabajar con IMPRES. Entonces digo, podéis ayudar, pero no hacerle el trabajo a los mayores, porque entonces no aprenden. O sea, que le dimos la vuelta a la tortilla. Y ahí me veía los críos riñéndole a los mayores porque no cumplían con sus compromisos. Los pasaron, los padres los pasaron regular. Algunos se cabreó y me habrán puesto como los trapos, pero como yo no me entero me da igual, también se lo dije. Digo, criticarme, pero que ellos no os oigan porque vaya a quedar fatal. Aparte de estar dando un ejemplo pésimo y que yo no me entero porque así no sufro. Aparte que, francamente, ya con la edad que tengo es que cada día me da más igual. Las madres, la mayoría, se quejaban de que no sabían nada de informática y de que no querían hablar en público porque les daba vergüenza. Lo de aquí hay una muestra, en el enlace al blog de Aula, donde están estas opiniones de los críos diciendo cómo les había ido la experiencia y el disgusto que tenían. Estaban realmente dolidos, porque aparte de que el trabajo no era suyo, sino de su familia, cuando reclamaban lo que era suyo, que es lo mismo que hacemos los adultos cada mañana, no me haces caso, ponte esto ya te he dicho que hay que ver, discolo y esas cosas, pues resulta que les estaban haciendo lo mismo. Al cambiar los papeles se dieron cuenta las dos partes de lo mal que lo hacemos cada mañana y por eso llegamos al colegio tan estresado. Entonces, aprendieron o qué deberíamos aprender. Hubo mucha gente que lo aprendió. Tardamos meses en hacer este proyecto. Tuve que volver a reunirlo, escribí un montón de correos, decirles cosas que bueno, que me la jugué un poquillo, porque como hay que ver que no tenéis vergüenza, que no escuchéis a los chiquillos. Y entonces hablamos de lo principal que se aprende, de lo básico que se aprende para esto de la autonomía y la responsabilidad. Autonomía. Si yo no tengo libro de texto no me pasa nada, porque puedo buscar en un montón de fuentes la información que necesito para lo que me han dicho que tengo que aprender. Entonces, no tengo ningún problema. Y responsabilidad es que si me comprometo a hacer un proyecto de trabajo, y en eso ya nos podíamos poner las pilas, no solamente padre y madre, sino nosotros también, y los políticos yo ni te cuento. Es que estoy yo tocaillado con esto. Será de ayer, la resaca de ayer. Que bueno, que aprender a vencer dificultades, a ser autónomo y responsable, a comprender, a aceptar y ayudar, a comprender al otro. El menor comprende al mayor y el mayor comprende al menor. Y aprender todo esto en compañía, ya no solo mi familia solo, sino mi familia con la otra familia. Hubo grupos de todo tipo, de cuatro o cinco familias, de un par de familias que eran muy amigos, de una familia sola, que eran, mira, es que nosotros no tenemos amistad con nadie. La base de datos de Bill ha sido actualizada. Esto me pasa a mí porque critico mucho a Bill Gates y, claro, es lo que tiene. La máquina ha olido mi rechazo natural y me ha hecho esto, pero bueno, no importa. Yo me adapto. Yo venzo las dificultades porque como trabajo con mis niños. Y las familias también, porque los críos ya lo habían aprendido, ellos tardan muchísimo menos en aprender estas cosas, no los contenidos. A vivir de otra forma mejor, a trabajar de otra forma mejor, lo aprenden muy rápido, si se les deja. A los adultos nos cuesta más. Pero aprendieron sobre todo que los errores no son fracasos, sino oportunidades para aprender. La presión que se ejerce sobre los niños y niñas para que saquen unas notas solo en un examen tradicional. Me tienen frita con eso. En fin, que no me gusta. No quiero decir muchas cosas porque no… En el mismo blog que os va a llevar el otro enlace, pues tenéis un vídeo que se hizo al final de toda la experiencia porque, bueno, la tarde hicimos vídeos, pero se estropearon todos. O sea, que no tengo material de esa tarde, pero os la cuento. Vinieron casi todas las familias, menos las tres que se negaron rotundamente a participar. No vinieron todos los padres, pero vinieron algunos. Algunos hasta pidieron su tarde de permiso en el trabajo para exponer en compañía. Se pusieron nerviosísimos, algunos. Había un par de personas que estaban acostumbradas a hablar en público, pero se pusieron muy mal. Y casi todas empezaban. Ahora entiendo por qué mi hija, cuando tiene una exposición o una pechacucha en clase, lo pasa mucho peor que cuando tiene un examen normal. Porque, claro, hace un examen escrito, sobre todo si es de texto mutilado y fotocopiado de libritos famosos. Eso hace cualquiera. Pero hacer una exposición oral, yo que sé de mi sufrimiento personal para sentarme aquí, que lo hago casi como terapia, a ver si antes de morirme soy capaz de superarlo, pues creo que es algo que hay que aprender desde muy pequeñito. Lo mismo que hablan tanto de los idiomas, de tantísimas cosas, que yo creo también en eso. Y el lenguaje, manejar el lenguaje. El lenguaje te da poder. Tu capacidad de manejar el lenguaje, de dominarlo, de tener mucho vocabulario, de ser capaz de contar. Porque ¿de qué me sirve a mí saber mucho si luego no lo puedo contar? Y a partir de ahora menos. Bueno, a partir de ahora no, a partir de hace 20 años, pero como estamos todavía como estamos. Si vuelvo a escuchar la frase del siglo XIX, el XX y el XXI, de verdad que no voy a más congreso, ¿eh? Porque creo que ya como que no. Y, bueno, esa tarde fue fantástica. Fue, yo qué sé cómo deciros, de emociones, de los críos estaban como locos disfrutando de ver a su madre sufrir explicando la presentación. La pizarra digital, que nunca funciona ese día, no falló. Yo puse mis velitas correspondientes antes de ir al colegio. Pero, y no dieron allí las 10 de la noche, nadie se quería ir. Trajeron tarta, café, hicimos nuestro café, como aquí, ¿no? El descanso entre ponencia y ponencia. Fue una experiencia maravillosa. Entendieron, comprendieron, supieron y agradecieron y un montón de cosas más, todas buenas. Y, bueno, yo ya he dicho que este año tengo un grupo nuevo y quiero repetir la experiencia, incluso ampliarla un poquito más. Esta no es. Porque he visto los resultados. Yo no sé si, las raíces cuadradas se les olvidarán. A algunos sí, a otros no. Ya sabemos que los niveles de excelencia, tal como se entienden en algunos sitios, los miden así. Yo no los mido así, ni creo que eso sirva ni para ser feliz ni para vivir. Para mis hijos, que es lo que más quiero en este mundo, no quiero eso. Así que para mi alumnado tampoco. Muchas veces, cuando tengo dudas de lo que estoy haciendo, pienso en mis dos nenes y digo, a ver, ¿esto me gustaría para ellos? Sí, lo hago. ¿Esto me gustaría para ellos? No, no lo hago. Y, finalmente, pues, en el blog también escribieron las familias, se animaron a evaluar un poco la experiencia, pero yo estos días les he pedido, porque hemos seguido en el verano, hemos seguido en contacto, que hicieran un poco de evaluación de la experiencia y esto es lo que me han mandado. Mamá, ¿te ha gustado la experiencia del proyecto de los parques? ¿Te ha gustado recitarlo conmigo en la clase? ¿Qué has sentido? ¿Qué has sentido? Qué bonita, eh. Bueno, la verdad es que me ha encantado su experiencia, porque he pasado más tiempo con mi hija, he también conocido a sus compañeros de clase, a las dos familias y la verdad es que la exposición en clase fue divertidísima, muy enriquecedora, porque cada uno lo hacía de una manera y nos conocimos más y luego estuvimos merenando y la verdad que fue muy bonita y lo repetiría. ¿Cómo fue otra primera experiencia en la exposición de los parques? Pues, la verdad que fue una buena experiencia, muy enriquecedora, mucho bien, que fue un buen enriquecedora para la mayoría de las familias que estuvimos allí participando. Bueno, esa es la exposición. Lo verdaderamente interesante también fue la de la realización de trabajo, el médico de la familia en el ámbito ni familiar ni laboral, sino escolar, que no fuera de colegio. Esto es clave. Yo no. O le estoy acostumbrada a hablar en público, pero si no resultó gracioso, estar pendiente, compañera de mi grupo, se atascaba, salir a su encuentro, que se ha ido a su encuentro bien. ¿Cuáles son las tres cosas que más os gustaron de la tarde? A mí una cosa que me gustó mucho fue la variedad de trabajo que hubo, la variedad de exposición de trabajo, no más técnico, ni más gráfico, porque en fin, uno es uno como un día o otro, y otro más divertido, utilizando otro medio más suave, como la grabación de un vídeo del grupo de hoy. Hola, soy Pilar, soy una de las madres que colaboró en este trabajo en Colora, y una de las cosas que más me llamó a la gente de trabajo es que siendo, 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 todos los trabajos sobre el mismo tema, aunque fuera parte diferente, cada familiar me enfocó de una forma diferente, y fue algo entretenido, no, 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 todo el mundo lo preparó de la misma manera. Hola, me llamo Ana. Mi experiencia en mi trabajo ha sido muy positiva. El hecho de trabajar toda la familia en un grupo nos hizo relacionarnos y conocemos mucho mejor. La tarde en que estuvimos con los trabajos en clase, pues, con la niña y la niña. Bueno, hay más opiniones. A algunos les… Había un papá que le preocupaba mucho la evaluación de estos trabajos, pero yo lo que quería hacer es notar que ahora es que yo siempre he tenido a las familias metidas en el aula por ser de infantil, pero en tercer ciclo me di cuenta que costaba más trabajo. La escuela 2.0, que estábamos hablando en el foro alternativo antes de si realmente sirve, si no sirve, si es que sabemos lo que es, que eso habría que sentarse antes y decir, bueno, ¿esto qué es realmente? Una inversión para que los políticos tengan algo de qué hablar o un castigo divino que nos ha caído a profesorado. ¿Esto qué es lo que es? Yo, desde luego, le cambiaría muchas cosas, pero, siendo que hay que apañarse con lo que tenemos, pues, mejor ver el lado positivo de la vida siempre y aprovechar lo que hay. Entonces, lo que ha provocado en mi clase, por ejemplo, que es donde más cerquita lo veo, lo veo en más sitios y con los amigos y amigas de Twitter y que compartimos tantas historias, pues, provoca que, como los mayores tienen miedo de lo que se les avecina… Hago un paréntesis. No tendrán tanto miedo cuando los dejan navegando solos después de firmar un compromiso digital donde dicen que no pueden hacerlo, pero ese es otro cantar. Pero que, de alguna manera, los ordenadores han forzado a replantearse cosas. Tanto el profesorado, más o menos, o, en cualquier caso, el que no quiere replantearse nada, pues, tiene que dejar quinto y sexto y ser primero o tercero, que ya es algo. Y en las familias, pues, darse cuenta de que se tienen que meter en la clase o de que tienen que colaborar con nosotros o de que tienen que escuchar más. Y a mucha gente que no han salido aquí es que les da muchísima vergüenza grabarse en vídeo. Me ha costado a mí la misma vida que me manden algo. Sobre todo en algunas… Digo madre, porque los padres casi siempre, no sé por qué, están a las dos de la mañana trabajando como mulos con el ordenador. Y ellas no. Y entonces tienen esa dificultad también, oye, añadida. Y resulta que, a través de este trabajo, han aprendido, a navegar por internet, han aprendido a hacer presentaciones. Y no solo eso, sino que les ha encantado. Así que yo, mi propósito para estos dos cursos que vienen es empezar antes, porque ya os digo que yo no planifiqué la actividad para nada, sino que surgió así. Y planificarla un poquito mejor y hacerla a lo largo de dos años, que yo estoy convencida de que se le va a sacar muchísimo fruto al ultraportátil que se paga con el dinerillo que nos han quitado. Y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.